Y en estos momentos señores, arranca la partida de los 6 kilómetros acá en el hermoso pueblo de Aguadulce, específicamente en Playa El Salado. Ahí vemos, ahí vemos a Edwin Rodríguez junto a Daniel González, marcando la punta, marcando la punta en esos primeros lugares. Ahí vemos al pelotón también escoltado por Javier Bonilla. También vemos corredores capitalinos, corredores del interior también en esa punta. Ahí vemos de una vez, claro que sí, al veragüense junto a Edwin Rodríguez, marcando esos primeros lugares en lo que es esta edición de los 6 kilómetros organizado por los amigos de Aguadulce Runer Team. Vamos a esperar un poquito. Ahí vemos a que los corredores se nos acerquen un poquito más. Ahí vemos a Daniel González junto a Edwin Rodríguez, marcando los primeros lugares. Seguidamente también por el pelotón Javier Bonilla. Vemos también otro corredor juvenil como lo es Apolónio González. Esta es una carrera rápida, señores. Una carrera rápida en la cual todos los corredores van a tirar excelentes tiempos. Una carrera bastante rápida. Vemos también por allá en el pelotón a la perla, acercándose a los primeros lugares. Ahí vemos S1-2, S1-2, S1-2 de Daniel González con Edwin Rodríguez en las primeras posiciones. En lo que será, en lo que será, en lo que será, en lo que se está dando estos 6 kilómetros de Aguadulce Runertín, acá desde Playa El Salado, en estos momentos vemos a estos dos grandes corredores. A estos dos grandes corredores, señores, marcando las primeras posiciones. Podemos decir que el pelotón ya se ve un poco ya más rezagado. Vemos a Daniel González con Edwin Rodríguez en S1-2, escoltado por Javier Bonilla. En cuarta posición vemos también al compañero Apolónio Rodríguez, Apolónio Rodríguez también de Veraguas. Vamos a esperar, señores. Vamos a esperar, señores. Ahí vemos al pelotón quedándose un poco más atrás. Vemos ya a los tres punteros. Daniel González, Edwin Rodríguez en S1-2. Dale, más adelante. Dale, más adelante. Ahí vemos a Edwin Rodríguez, Daniel González en S1-2, desde Playa El Salado. Hoy, domingo 24 de octubre, celebrando los 6 kilómetros. Eso es lo bonito del deporte. Cada competidor apoyándose en estos momentos en la hidratación. Ahí vemos a los punteros. Ya pasamos el primer kilómetro. En estos momentos, pasamos el primer kilómetro, señores. Y podemos observar, podemos observar en estos momentos al pelotón también. Aproximadamente un espacio de 100 metros, 120 metros del tercer lugar, Javier Bonilla. Tercer lugar, Edwin Rodríguez II. Daniel González marcando la punta. Ya prácticamente entramos en una recta totalmente plana. Donde los corredores, Daniel González y Edwin Rodríguez, señores, marcando ese 1-2. Desde el momento de su partida, desde el momento de la salida, vemos a estos dos grandes corredores marcando ese 1-2. Hoy, acá en Playa El Salado. En estos momentos, vamos a pedir la asistencia técnica para la izquierda. Más adelantito para la izquierda. Correcto. Vamos a pasar al muchacho de la silla de ruedas. Dentro de un rato, ya vemos a los corredores acercándose al hombre de hierro. Vamos a ver de quién se trata. Vamos a buscarlo por acá, en la numeración del dorsal. Ahí vemos al veragüense Daniel González despegándose un poco más de Edwin Rodríguez en ese 1-2. En estos momentos, acercándose al hombre de hierro. Vamos a ver de quién se trata, señores. Vamos a ver. Precisamente, señores, pasando el kilómetro número 2, falta un kilómetro para el retorno. En estos momentos, los dos corredores, Daniel González y Edwin Rodríguez, pasando el kilómetro número 2, en esta versión de los 6 kilómetros en Playa El Salao. Carrera organizada por los amigos de Aguadulce Runer Team. Bien, estamos acercando, señores. Estamos viendo esa ventaja que Daniel González le está sacando a Edwin Rodríguez. En estos momentos, aproximadamente unos 20 metros, 20 metros. Daniel González le está sacando al segundo lugar, Edwin Rodríguez, ya ha pasado los 2 kilómetros. Aquí vemos, aquí vemos, aquí vemos a nuestro hombre de hierro, a nuestro hombre de hierro participando también de los 6 kilómetros, de los 6 kilómetros, de los 6 kilómetros en la Playa El Salao en Aguadulce. Ahí vemos a nuestro hombre de hierro también realizando su participación. Ahí vemos con el dorsal, con el dorsal, con el dorsal, 304, el dorsal 304. Ahí vemos a nuestro hombre de hierro con Daniel González, 304, 304. Vamos a ver de quién se trata y nada más y nada menos que José Ángel Lara. José Ángel Lara en esta modalidad de hombre de hierro en silla de ruedas. Ahí vemos a Daniel González, marcando una amplia ventaja, puedo decirlo, con Edwin Rodríguez, aproximadamente de 50 metros. 50 metros, Daniel González. Daniel González, marcando la punta. Ahí vemos la existencia de los amigos de la Cruz Roja. Ahí vemos a Daniel González, una amplia ventaja contra Edwin Rodríguez. Y se ve cerca también el pelotón a unos 300 metros. Daniel González de Edwin Rodríguez a unos 50 metros aproximadamente. El veragüense, marcando la primera posición. En estos momentos vamos a dar el retorno, vamos a pedir la asistencia técnica que nos adelantemos para hacer el retorno. Que ya el corredor en estos momentos viene se acercando y viene marcando un nuevo ritmo. Daniel González, impresionante ese ritmo que viene marcando hoy acá en Playa El Salado. Evento organizado por los amigos de Aguadulce Runnersy. Ya dentro de poco vamos a dar el retorno. Ahí pendiente la asistencia técnica para dar la vuelta. Ahí vemos, ahí vemos, ahí vemos a los primeros lugares en estos momentos. Daniel González, Edwin Rodríguez, Javier Bonilla. Se puede observar a lo lejos también nuestro hombre de hierro, José Ángel Lara. José Ángel Lara también marcando esa primera posición en estos momentos acá en el pueblo de Aguadulce. Precisamente estamos dando el retorno, señores, da la vuelta, da la vuelta. En estos momentos Daniel González dando la vuelta, marcando el primer lugar. Marcando los primeros lugares. Edwin Rodríguez dando el retorno en estos momentos. El hombre de hierro también, José Ángel Lara. Ahí vemos a Edwin Rodríguez dando el retorno en la segunda posición. En estos momentos vamos acercándonos a Daniel González. Vámonos ahí adelante a Daniel González. Vemos a Javier Bonilla en estos momentos pasando la tercera peleado por Apolorio Rodríguez también. Y corredor Aguadulceño. Vemos bastantes juveniles. Vemos bastantes juveniles. En las primeras posiciones también a Juan Díaz La Perla. Leonel Sanjur también. Los amigos de Max, Max Rundner. Y claro que sí, claro que sí. Este evento, esta transmisión ha sido por cortesía de los amigos de Destiny Sport. Destiny Sport. Gracias a Destiny Sport estamos llevando esta transmisión. Quienes hacen posible que el running llegue a todos ustedes. Señores, llevamos 10 minutos de carrera. Y vemos esa amplia ventaja de Daniel González con Edwin Rodríguez. Aproximadamente 100 metros. 100 metros. 100 metros. Le ha sacado Daniel González a Edwin Rodríguez. Vemos ese ritmo impresionante del veragüense. Marcando la primera posición. Daniel González. Vemos a los demás corredores en la vía. Dando de ánimo entre varios también, entre todos. Animándose. Vemos a las primeras damas también pasar. Vimos en ese 1-2 también a Suyeris Guerra. A Evelyn Martínez. Vemos más corredores. Vemos más corredores. Vemos más corredores, señores. Vemos más corredores, señores. Vamos a acercarnos por acá. Vamos a acercarnos a Daniel González. Ahí vemos al veragüense. En un ritmo impresionante. Marcando ese ritmo impresionante. Bastante, bastante controlado el ritmo del veragüense. Que ya entre pocos kilómetros. Vemos, 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 vemos esa aceleración. Vemos esa aceleración en ese ritmo. Dios mío. Más corredores en estos momentos pasando. Más corredores en estos momentos pasando. Hacia el área del retorno. Ahí la gente dándole ánimo a Daniel González. Esto es lo bonito del running. El compartir con el veragüense. El compartir con toda la familia del running nacional. Y en estos momentos, señores. Cuatro kilómetros. Cuatro kilómetros. Y se puede observar. Se puede observar a Daniel González. Con una amplia ventaja de Edwin Rodríguez. De cien metros. Cien metros. La ventaja de Daniel González. Con Edwin Rodríguez. En ese uno, dos. En ese uno, dos. Acá directamente desde Aguadulce. Desde Playa El Salado. En estos momentos también queremos agradecerles la invitación a nuestros amigos. Y más que todo a una familia del grupo de Aguadulce Runner Team. Por la invitación también a cubrir este evento. Y bueno, ahí vemos al veragüense Daniel González. Cienso cincuenta metros aproximadamente. La ventaja del segundo lugar. Cienso cincuenta metros. Allá vemos a Edwin Rodríguez acercándose también. Daniel González ya pasando el cuarto kilómetro. Ni se diga cuando falte un kilómetro. Ver ese impresionante ritmo que está imponiendo el veragüense Daniel González. Desde acá. Desde Aguadulce. Ahí vemos más corredores y más corredoras. En estos momentos. Realizando sus seis kilómetros. Y ahí vemos a Daniel González. Acercándose a la asistencia técnica. Y va aumentando su ritmo. Daniel González pendiente de la asistencia técnica. Nos mantenemos en ese ritmo. Correcto. Claro que sí. Daniel González. Sacándole una amplia ventaja a Edwin Rodríguez. De aproximadamente 200 metros. 200 metros del segundo lugar. Daniel González. En estos momentos el veragüense cambiando de ritmo. Viene cerrando. Viene cerrando. Faltando todavía más de un kilómetro. El veragüense Daniel González. Faltando más de un kilómetro. Para ser exacto. Ya vamos a entrar en la curva. Que nos marca el trayecto. De los últimos mil metros. Mil metros. Daniel González con el dorsal. 173. Daniel González. En estos momentos. Marcando la primera posición. Desde acá. Desde Playa del Salado. En Aguadulce. Ahí vemos también la asistencia técnica. Vamos a adelantarnos un poquito más. El veragüense está cerrando fuerte. Vaya amplia ventaja. De Edwin Rodríguez. De Daniel González sobre Edwin Rodríguez. Y también el pelotón. Vemos a nuestro hombre de hierro también. Juan. Clara. En estos momentos. Nos estamos acercando señores. A los 5 kilómetros. 5 kilómetros. Ya faltando menos de un kilómetro. Para cerrar esto. Para cerrar lo que es. Los 6 kilómetros. Los 6 kilómetros. Vamos acá. Está pendiente sobre los resaltos. Vamos adelante que viene el corredor. Vámonos adelante. Viene el corredor. Ahí nos acaba de pasar Daniel González. Vete adelante el carro. Vete adelante el carro. Ahí nos acaba de pasar Daniel González. En estos momentos el veragüense. Cerrando con todo. Menos de 800 metros señores para el final. Ahí vemos a ese ritmo impresionante. Que sabe hacerlo Daniel González. En sus últimos metros. Ahí vemos al veragüense. Ahí vemos al veragüense. En estos momentos. Cerrando fuerte. Edwin Rodríguez. Aproximadamente 250 metros de ventaja. Del primer lugar del veragüense. Daniel González. Una vez más acercándonos al área de meta. Ahí vemos. Ahí vemos. Ahí vemos. A Daniel González. Llegando en las primeras posiciones. En directo acá. Desde Playa El Salado. En Aguadulce. Ya faltando pocos metros. Vámonos adelante. La asistencia técnica. Ahí vemos al veragüense. Daniel González. Marcando los últimos metros. Sus últimos 500 metros. Señores. Sus últimos 500 metros. Daniel González. El veragüense. Vamos a esperar que se nos pegue un poquito. Y este evento. Claro que sí. Gracias a los amigos de Destiny Sport también. Este evento transmitido para ustedes. Y a la invitación. Agradecerle a la invitación. A Aguadulce Rúnertín. Y a todo su staff. Todo su equipo de trabajo. Y se viene acercando Daniel González. Viene acercándose Daniel González. Y viene cerrando fuerte el veragüense. El veragüense. El veragüense. Daniel González. Cerrando fuerte. Miren esa zancada señores. Excelente cambio de ritmo. Y vuelvo y lo digo. Y no es el de Mbappé. Excelente cambio de ritmo del veragüense. Daniel González. Llegando a la meta. Daniel González. Vamos a pasar al último resalto. Daniel González. Llegando a la meta. En esa primera posición. De esta versión 2021. De los 6 kilómetros. Organizado por Aguadulce Rúnertín. Daniel González. Llegando en la primera posición. Daniel González. De los 5. Ok. Claro que sí. De los 6 kilómetros. Hago la corrección. Acá de Aguadulce Rúnertín. Daniel González. Daniel González. En estos momentos. Marcando la primera posición. Daniel González. Marcando la primera posición. Seguimos por acá. Ahí vamos al veragüense. En estos momentos. En la primera posición. De lo que son los 6 kilómetros. De Aguadulce Rúnertín. Vamos a ver si nos damos la vuelta. Y buscamos a la primera dama. Buscamos a la primera dama. En estos momentos. Para ver quiénes llegan. Quiénes llegan en estos momentos. Ahí vemos al segundo lugar. Acercándose a la meta. Edwin Rodríguez. Ahí lo podemos observar. Ya faltándole 100 metros. 100 metros. Edwin Rodríguez. Edwin Rodríguez. Edwin Rodríguez. Seguimos. Edwin Rodríguez. Edwin Rodríguez. En estos momentos. Acercándose al área de meta. El capitalino. En esta versión de los 6 kilómetros. Organizado por Aguadulce Rúnert. Vamos a acercarnos acá. A la asistencia técnica. Para irnos a buscar a la primera dama. Deben acomodar muy bien. Vamos a ver quién se trata. Vamos a ver quién se trata. En estos momentos. Acá. En lo que es la versión de los 6 kilómetros. Organizado por Aguadulce Rúnert. En estos momentos. Ahí vemos. Ahí vemos. Vamos Polonio. Ahí vemos. A los cuatro primeros corredores. Llegando a meta. Vamos medio. Vamos medio. Relajado ahí.